Hola, ¿qué tal? Soy Tony Salmerón Y Jonathan Estrada Estamos hoy en el capítulo 5 de nuestra Videocolumna Por dos Desde mi esquina Y del tablero En Quintana Roo Ya todos los partidos políticos Casi casi todos tienen a sus candidatos Como dato informativo A nivel nacional Más de 20 mil puestos de elección popular Están en juego Lo que representan 500 diputaciones A nivel federal 15 gobernaturas 30 congresos del estado Y en Quintana Roo 11 alcaldías están en juego Con sus sindicaturas, regidurías Lo que es un mar de aspirantes Vamos a ver Qué propuesta tienen para los ciudadanos Lo dicho Aquí el mayor ganador Va a ser Max Zuckerberg Porque seguramente Los candidatos Van a meterle mucho dinero A las campañas De Facebook De Instagram Y Twitter Y todas estas Donde hay que meterle dinerito Para que se difunda mucho Su imagen Lo que vamos a ver En esas elecciones 2021 Que va a haber Muchos fines indiretes Muchos enfrentamientos En redes sociales En los medios A ver quién tiene la verdad Quién tiene la mejor propuesta Y bueno La ciudadanía Se va a volver loca Uy lo peor de todo Es eso precisamente Que acabas de mencionar Hace un rato Propuesta Qué candidato Qué aspirante Qué precandidato Tiene realmente Una propuesta Está con sentido social Hasta la fecha No se conoce No se conoce una sola Lo que vemos Que muchas casas de campaña O los equipos Están sumergidos En resolver Asuntos jurídicos Que si los lemas de campaña Que si el logo Que si el color Que si la mega alianza Que si se desbaratan las alianzas Creo que estamos concentrados En las cuestiones políticas Triviales Triviales Que realmente La sensibilidad Lo que realmente Le interesa a usted Como elector Usted cree Que alguno De esos candidatos Que quieren ser Presidentes municipales Tiene realmente Una ligera idea De cómo va a hacerle Para cambiar Esas restricciones Esas reglas Que son uniforme A nivel nacional Pero que no están Es decir No hay reglas específicas De acuerdo A la demarcación De acuerdo Al municipio En el que uno vive Porque no es lo mismo Vivir en Felipe Carrillo Puerto Que vivir en Otompe Blanco Echetumal Que vivir en Tulum En Cancún O en Playa del Carmen Incluso no es lo mismo Vivir en una isla Como las dos Que tenemos En Quintana Roo Como para que Todas las reglas Todas las reglas Las restricciones sanitarias Sean por igual Hay un gran Pero un gran Desconocimiento Ignorancia al respecto Que para los alcaldes Los actuales Que no se han ocupado Ni tantito En echarle un poquito De coco En pensar En que es lo mejor Para cada ciudadano De acuerdo a su demarcación De acuerdo a su nivel social Y a su nivel de vida Como no han puesto Pensar estos Los que siguen No tienen Una sola propuesta Tony Que pueda convencer Al electorado De que están pensando En gobernar Para ellos Y no solamente Para asumir el poder Bueno Como dicen Que todavía falta Algunos días Para iniciar El proceso electoral Pues seguramente Apenas están armando Sus estrategias Esperemos que el tiempo No les gane Y cuando comience la campaña Traigan algo fijo Seguro para la ciudadanía Lo que quiera Y debe escuchar Porque por ejemplo En temas económicos Tú dime Tony ¿Es lo mismo Vivir en Cancún Que vivir en Otompe Blanco Económicamente hablando? No, por supuesto que no Son diferentes circunstancias En Chetumal Ya se aprobó Que sea Una zona franja Una zona libre Donde además Hay un impuesto Que se le quita Al comprador Porque es el impuesto Que condonó La federación Entonces Las propuestas De cualquier presidente Municipal O incluso De los diputados Federales En torno a la zona sur De Quintana Roo No pueden ser Las mismas Que las de Cancún Y sin embargo No vemos No sabemos No escuchamos Absolutamente nada Al respecto No hay propuestas Tony Vamos a esperar Que empiecen las campañas Yo insisto Es que ese es el punto Ahorita no pueden salir A hablar A estar diciendo campañas Porque van a ser censurados Por el instituto electoral Y bueno Ese es como un argumento Que dice Por eso estoy comentando Que es el tiempo Donde tienen que salir Bien armados Con estas propuestas Que la gente quiere escuchar Tony Es verdad Que no pueden ellos Hacer proselitismo Pero si pueden hablar De cosas Y hablar De como quisieras Tú tener Tu municipio No es necesariamente Una propuesta De campaña O no es necesariamente Es un acto proselitista Vamos Olvídate del candidato Los partidos políticos No fijan posturas Tampoco al respecto Exactamente Por ejemplo Ni partidos Ni candidatos Ni nadie No sé cuál es la estrategia La verdad Creo que la estrategia Es que no hay estrategia Para ningún partido La estrategia Es nada más Pues esperar Los tiempos Electorales Para registrar Sus candidatos Y después Comprar el voto Eso indica todo Pues muchas gracias Tony Gracias a usted Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!